Buenos días. Bueno, hacemos la rueda de prensa hoy día 2 de febrero 2021 y hace poco más de un año, el 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud declaraba la situación de emergencia internacional de salud pública y se declaraba el primer caso de coronavirus en nuestro país. Un año en que esta enfermedad, que a día de hoy sigue siendo muy desconocida, cambió todas nuestras vidas. Desde entonces nuestra realidad ha cambiado significativamente y esta tercera ola, en la que llevamos ya un mes inmersos, está volviendo a ponernos a prueba a todos nosotros y al sistema sanitario. Hoy quiero iniciar en mi rueda de prensa dando las gracias a todos los ayuntamientos, a los voluntarios de protección civil y al resto de personas que nos están ayudando a organizar y desarrollar los cribados que estamos realizando en toda nuestra comunidad. Y efectivamente también y por supuesto a todos los profesionales sanitarios que en su tiempo de ocio, fines de semana, están haciendo estos cribados poblacionales. Quiero hacer una mención especial al Ayuntamiento de Palencia por el trato y reconocimiento que dispensó a los profesionales sanitarios que participaron en el cribado, otorgándoles una placa conmemorativa, alabando su trabajo en el cribado de la población de Palencia. A nivel internacional, como ven ustedes en esa diapositiva, el coronavirus ya ha afectado a más de 100 millones de personas, falleciendo más de 2 millones por esta enfermedad. Estados Unidos con 25 millones de afectados, le sigue la India con 10 millones y Brasil con 9 millones. España contabiliza 2.882.805 casos diagnosticados. Los últimos datos publicados por el Ministerio ayer por la tarde nos indicaron que España está disminuyendo sus tasas de contagio, pero a un ritmo muy lento, alcanzando una incidencia acumulada a los 14 días de 865 casos por 100.000 habitantes. En estos momentos hay seis comunidades con unas tasas de incidencia acumulada a los 14 días por encima de 1.000. Comunidad Valenciana, 1.352. Castilla y León, 1.330. La Rioja, 1.304. Castilla-La Mancha, 1.127. Murcia, 1.098. Y la ciudad autónoma de Melilla, 1.074. La evolución de la incidencia semanal en nuestra comunidad, podemos decir que esta semana epidemiológica que acaba de finalizar posee ya una incidencia menor que la inmediatamente anterior, alcanzando nuestra incidencia máxima semanal en la tercera semana de enero. En el mes de enero se contagiaron 55.142 personas, un 2,34% de toda la población de Castilla y León. Ahora mismo precisamos bajar rápidamente la incidencia para no saturar más nuestros centros sanitarios, nuestros profesionales, para no enfermar más y desde luego para que podamos disminuir los fallecimientos. La situación epidemiológica de la comunidad está mejorando, aunque en estos momentos dista muchísimo todavía de ser ni de lejos aceptable. Comprobamos como todas las provincias están en niveles muy por encima del riesgo muy alto. En tasas de incidencia a 14 días, Palencia posee una tasa de 2.284 casos por 100.000 habitantes, Segovia 1.729, Salamanca 1.469, León 1.404, Valladolid 1.288, Soria 1.287, Zamora 1.061, Ávila 1.2, Burgos 622. Quiero recordar para todos ustedes, nos acostumbramos a las cifras, pero esas cifras son terriblemente altas porque el nivel de contagio aceptable es por debajo de 25 casos por 100.000 habitantes y, por ejemplo, en Palencia multiplica casi por 100 esta cifra. La tasa de incidencia a 14 días hoy afortunadamente es algo más baja de 1.295 casos por 100.000 habitantes. Hoy declaramos 1.541 casos en las últimas 24 horas. Si observamos la curva de incidencia acumulada a los 14 días, podemos comprobar cómo varias provincias ya descienden, aunque no a la velocidad que a nosotros nos gustaría. En cuanto al índice de reproducción del virus, señalar que afortunadamente ya llevamos varios días por debajo de uno. En Castilla y León estamos en 0.85. Es evidente que las medidas impuestas hace 14 días, como por ejemplo el toque de queda, están ya mostrando su efecto en la contagiosidad. Y un elemento importante también es que han disminuido, por ejemplo, los brotes de origen social también en estos días. A nivel de los municipios, seguimos detectando casos por toda la comunidad. Es evidente cuando miramos este mapa. Este mapa lleva una diferencia de un mes. El 1 de enero, como ven ustedes en esta diapositiva, vemos que la mayor parte de la comunidad autónoma, sus municipios estaban en color azul. Esto quería decir que había cero casos de coronavirus. Sin embargo, miramos el mapa del 2 de febrero y hay muchas zonas con color granate. Y el color granate significa que hay más de 960 casos por 100.000 habitantes. Evidentemente, esto es una situación bastante compleja. Sí que es verdad que la velocidad de declaración de nuevos casos está bajando. Como ustedes saben, la semana pasada establecimos medidas para 53 municipios con muy alta incidencia y con tendencia creciente. La situación general ahora mismo es de disminución, aunque seguimos observando municipios con muy alta incidencia y algunos otros, que aunque poseen incidencias extremadamente altas, bueno, tienen una tendencia aún creciente. En esos 53 municipios tenemos que ser muy, muy cuidadosos por esta situación. Por lo tanto, pido a todos y cada uno de nuestros conciudadanos que extremen las precauciones y especialmente si se encuentran en estos municipios. Hoy contamos en nuestros centros con 2.322 pacientes COVID ingresados, de ellos 2.002 en planta y 320 en unidades de críticos. Este fin de semana un ciudadano de Castilla y León, uno de cada mil estaba ingresado en el hospital. Esto es una cifra escarofriante. Todos y cada uno de ustedes con toda seguridad conocen a alguien que o tiene el coronavirus o está ingresado o ha pasado por alguna de las UCIs o lo que es aún peor, ha fallecido. Estamos acercándonos en estos momentos a las cifras de hospitalización de la primera ola, cuando llegamos a 2.356 COVID en planta, hoy 2.002, y 351 en unidades de críticos, hoy 320. Si bien es cierto que en esta tercera ola estamos mucho más preparados y seguimos dando cobertura a otras patologías no COVID, ya sea a través de medios propios o externos. En cuanto a la afectación de la actividad programada, señalar que en esta semana mantenemos una actividad quirúrgica del 32,14% que llega a un 38% con medios externos. Estamos siendo capaces de abordar la prioridad 1, las cirugías de prioridad 1, es decir, son las cirugías más importantes y que necesitan intervención rápida con medios propios e intentamos hacerlo con medios propios antes de acudir a los externos. Es esencial seguir atendiendo patología no COVID que necesita una atención urgente. La otra patología sigue existiendo, sigue existiendo el ictus, sigue existiendo el infarto, sigue existiendo el cáncer, sigue existiendo el abdomen agudo, es decir, todas esas patologías cuyo pronóstico se ensombrece si no actuamos rápido. En cuanto a las consultas externas se mantiene un muy buen nivel global con sólo un 8,4% de consultas suspendidas, así como en pruebas diagnósticas que se ha visto minorada a un 3,9%. Y con esto también quiero agradecer a todos los profesionales que a pesar de la situación que se están viviendo en nuestros diferentes centros sanitarios siguen manteniendo lo más que pueden y lo mejor que pueden esta actividad. Los dos hospitales con mayor afectación de cirugía son el Hospital Clínico Universitario de Valladolid y el Hospital Universitario Río Ortega, que en estos momentos están sólo con un 5% de su actividad normal. En consultas externas, Palencia, Soria y Zamora son las más afectadas por su minoración, aunque no han llegado a suspenderse ni el 50% en el peor de los casos. En cuanto a la ocupación en planta, señalar que en estos momentos tenemos una situación que empieza a contenerse, estando varios de nuestros centros en torno al 50% de ingresados COVID en planta. Es una cifra extremadamente alta, siendo 4 de cada 10 pacientes ingresados en estos momentos, pacientes ingresados por COVID. La situación es complicada y como dice nuestro coordinador clínico de medicina interna, el doctor Carlos Dueñas, no se había visto tantas habitaciones con familiares juntos, matrimonios, cuñaos, hijos, todos ingresados en la misma planta. Es una consecuencia de las reuniones familiares durante las fiestas. Ellos me comentaban que la mayor parte de los sanitarios nos indican que, desde luego, habrían cerrado y confinado todo desde hace varias semanas. Respecto a la ocupación de las unidades de críticos, centros como el Hospital Universitario Río Ortega se encuentra ya casi al 90% de su capacidad, seguido de Zamora y Palencia, que están por encima del 80%. Seguimos trabajando como un área única y la ayuda de unos centros a otros está siendo esencial y va a seguir siendo esencial en los próximos días. Trabajamos los grandes para los pequeños, los pequeños para los grandes, los grandes para los grandes. Es decir, trabajamos en una auténtica red que nos permite poder asumir la situación en la que estamos en el momento actual. Porque ahora mismo un paciente de cada cuatro pacientes críticos es no COVID. La gran mayor parte son COVID. Los pacientes COVID en críticos en esta tercera ola son más jóvenes, son bastante más jóvenes. Acabo de hablar ahora con un gerente de un hospital que me decía, acabamos de mandar a un paciente de 30 años para ESMO, que es una técnica que se hace en un hospital de Valladolid porque está muy enfermo y está mal. Esto era muy raro verlo en la primera ola. Estamos con una edad media de 64,8 años y con una variabilidad importante. Hemos tenido pacientes ingresados en camas de críticos desde los 20 años hasta los 83 años. Tenemos cuatro pacientes menores de 40 años, 15 entre 40 y 49 y 60 entre 50 y 59 años. Y esto en la primera ola no era así. Es decir, está afectando a todo el mundo y está afectando a personas más jóvenes. Los varones tienen tres veces más posibilidades de ingresos que las mujeres. Es decir, que cerca de la cuarta parte, perdón, de tres cuartas partes son varones en nuestros hospitales ingresados por COVID. Y también la cuarta parte de los pacientes que están ingresados en unidades de críticos son menores de 60 años. En las últimas 24 horas han fallecido 32 personas. Nuestro pésame a familiares y amigos. Calculamos que entre un 1,8 y un 2 por ciento es la tasa de letalidad de los pacientes diagnosticados. Por lo tanto, cuando decimos que estamos declarando 3.000 casos, 2.000 casos, 1.500 casos, aplicamos este porcentaje. Y sabemos que dentro de 14 días esos van a ser nuestros fallecidos. Por lo tanto, es absolutamente necesario que entre todos consigamos bajar este número de contagios que tenemos en el momento actual. Hoy nos acompaña el doctor Jesús Blanco Varela, que es el coordinador autonómico de las unidades de críticos, que nos va a dar una información más completa sobre la situación de nuestras unidades de críticos en nuestros centros, perfil de los pacientes, información sobre las estancias. Y antes de cederle la palabra, lo que quiero es darle las gracias. Darle las gracias porque está haciendo realidad un objetivo y era convertir la comunidad autónoma de Castillo en una única área y los servicios de críticos en un único servicio. Y su coordinación, con el inmenso prestigio y respeto que tiene entre sus compañeros, nos permite hacer una labor difícil, hacerla pues lo más rauda y veloz posible. Me consta que está constantemente preocupado por el tema y está en contacto con todos los servicios, con todos los jefes de servicio de nuestras unidades. Con lo cual, te paso la palabra, Jesús. Muchas gracias, consejera. Bueno, la situación general de las UCI ya ha sido descrita por la consejera. Ustedes conocen ya que aproximadamente el 10% de los pacientes que se ponen enfermos ingresan en el hospital y que aproximadamente el 10% de estos pasa a las unidades de cuidados intensivos. Con la cantidad de pacientes, el incremento, la eclosión tremenda de esta ola de la pandemia. En el mes de enero, realmente las UCI están sometidas a una gran presión. Tengan en cuenta que en aproximadamente dos semanas hemos casi doblado la cantidad de pacientes COVID que se encuentran en la UCI. Hemos pasado en un poco más de dos semanas de 165 a 320, hoy, como ha señalado la consejera. La proporción de camas de cuidados intensivos de pacientes críticos que están ocupadas por pacientes COVID son tres de cada cuatro. Es decir, la presión sobre el hospital de la pandemia es tremenda en esta área, como en las demás, por supuesto, también. Y ahí todos los hospitales están sometidos a una gran tensión. Algunos más y otros menos tensionados en cuanto a lo que se refiere a las unidades de críticos, pero todos están sometidos a una grandísima presión. Esto, naturalmente, incide sobre el trabajo y sobre el esfuerzo de los profesionales, tanto médicos como de enfermería o de auxiliar, etcétera, etcétera, que están llevando a cabo un trabajo otra vez extenuante, que ya se prolonga mucho en el tiempo y que viene a recaer sobre personal, ya gente, médicos, enfermeras, auxiliares, etcétera, cansados en el sentido de que han trabajado mucho durante los meses anteriores y esto se vuelve a repetir. Y por lo cual, hay que agradecerle su enorme esfuerzo y su enorme entrega. En cuanto a las unidades de cuidados críticos y de cuidados intensivos, pues realmente tengo que constatar que tenemos un cierto déficit de enfermería especializada y que se está paliando realmente con una serie de medidas que se han tomado al respecto y que incluyen, desde luego, el formar equipos de enfermeras más experimentadas con enfermeras que tienen un menor nivel de experiencia para poder administrar o suministrar los cuidados adecuadamente, los cuidados de enfermería adecuadamente. En cualquier caso, el esfuerzo de la enfermería está siendo extraordinario. Como ha señalado la consejera, el perfil de los pacientes en cuidados intensivos es mayoritariamente, se trata de varones y más jóvenes que en otras olas, efectivamente. Nadie está libre de esta enfermedad y de acudir a los cuidados intensivos. Más de la mitad no tienen además enfermedades asociadas, es decir, no por estar sano se puede librar uno o se libra uno de poder caer en una situación tan grave que le lleve a la unidad de cuidados intensivos. Tengan en cuenta además que el 85% de los pacientes en este momento están intubados y sometidos a ventilación mecánica. Esto es una cifra realmente extraordinariamente alta, no es la cifra habitual dentro de una unidad de cuidados intensivos. Y esto indica el nivel de gravedad de estos pacientes que están ingresando ahora mismo en las unidades de cuidados intensivos. La mortalidad real de estos pacientes es difícil de evaluar en esta ola, puesto que hay muchísimos pacientes, 320 todavía ingresados. Y por tanto, se han ido todavía pocos de alta en proporción a los que hay ingresados. Sin embargo, los primeros datos o datos aproximativos nos indican que oscila alrededor entre el 25 y el 30% de los pacientes fallecen en las unidades de cuidados intensivos de este tipo de afectos por este tipo de enfermedad, por la COVID-19. Esta mortalidad es un poco más baja que la mortalidad en olas anteriores. Probablemente se debe, este hecho se debe a que, bueno, estamos mucho mejor organizados en todos los aspectos de la atención, no solamente en las unidades de cuidados intensivos, sino en el hospital en general. Los enfermos acuden antes, son llevados antes a las unidades de cuidados intensivos. La colaboración de los servicios de neumología es extraordinaria y hacen terapias que ayudan mucho a estos pacientes antes de ingresar en los cuidados intensivos y evitan el ingreso en muchos casos. Y luego, pues algunos pequeños avances en el tratamiento, aunque seguimos sin un tratamiento específico, no existe ningún antivírico verdaderamente efectivo para erradicar el virus en absoluto. Y, desde luego, la esperanza de la erradicación de esta pandemia está en la adherencia a las normas que todo el mundo conoce y en las vacunas, obviamente. La previsión que tenemos de presión asistencial y el plan que tenemos para los días futuros, la semana o dos semanas futuras, asumiendo que los ingresos en el hospital tienen un decalaje de unos ocho, diez, doce días en relación con los ingresos en UCI, esperamos que haya todavía ingresos en UCI, ingresos de una manera significativa, ¿no? Una proporción significativa. Y, desde luego, esperamos una situación que nos puede poner en una tensión extrema, llegando probablemente a las cifras que llenen las unidades de cuidados intensivos. Todavía tenemos un margen de maniobra razonable, tanto dentro de los hospitales, para poder aumentar las camas de críticos, como dentro de la comunidad autónoma. El hecho de que se trate de un área única, y eso es una gran ventaja, permite mover pacientes de unos hospitales a otros para poder evitar que en un momento determinado una UCI concreta colapse. Hasta el momento esto se ha conseguido en todos los casos y esperamos poderlo conseguir en las fechas futuras, pero estamos extraordinariamente preocupados al respecto. Si esto llegara a ocurrir, nuestro plan es, y ya estamos en marcha en este sentido, evaluar la posibilidad de traslados a otras comunidades autónomas si es necesario. Esperamos no llegar a esta situación, pero podría ocurrir y tenemos que tenerlo previsto. Y por último, quisiera mandar un mensaje de reconocimiento y de felicitación a todo el personal implicado en el tratamiento de los pacientes de UCI, tanto a los médicos como al personal de enfermería, al personal auxiliar, administrativo, celadores, limpiadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto al resto del personal sanitario que contribuye a que estos pacientes, no solamente los que trabajan dentro de las unidades de cuidados intensivos, sino todos los servicios que están alrededor contribuyen al buen hacer de estas unidades y a los buenos resultados por el enorme esfuerzo, como he dicho antes, y el enorme sacrificio que están realizando de una manera tan continuada y tan persistente. Y sin acabar una ola como la segunda, viene la tercera, etcétera, etcétera, etcétera. Y también quisiera mandar un mensaje a la población diciendo que nadie está libre de enfermar y además de enfermar gravemente. No es necesario estar enfermo previamente ni ser mayor. Se puede enfermar muy gravemente y acudir a una unidad de cuidados intensivos, tener que ser llevado a una unidad de cuidados intensivos y sometido a terapias extraordinariamente agresivas, siendo joven y de hecho está ocurriendo así, siendo bastante más jóvenes, es bastante más joven la población que en olas anteriores en este momento. Es necesario recordar y insistir en que hay que adherirse a las normas de prevención individuales que todos conocemos y también a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, que como vemos están doblegando la curva, pero si no cumplimos con las normas verdaderamente la curva no se doblegará o volverá a ascender de alguna manera. Y por último, un recuerdo y un abrazo realmente entrañable a los familiares de los pacientes ingresados en cuidados intensivos que están privados de poder acudir como se puede acudir regularmente a cualquier unidad de cuidados intensivos, a poder visitar y a colaborar incluso en la atención de estos pacientes porque las condiciones de infecciosidad de esta enfermedad lo impide o lo dificulta grandemente. No es que lo impida por completo, pero sí dificulta grandemente. Estar alejado de los seres queridos verdaderamente no solamente es un problema serio y un gran estrés para los pacientes que están ingresados y conscientes en las unidades de cuidados intensivos, sino también para sus propios familiares a los que debemos reconocer el comportamiento ejemplar que están teniendo hasta este momento. Sin más especificaciones quedo a su disposición. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias Jesús. Bueno, como bien saben, el pasado jueves volvimos a solicitar al Gobierno herramientas suficientes para poder limitar la expansión de la pandemia modificándose el decreto del estado de alarma. Fuimos ya 11 comunidades las que solicitamos las herramientas. Sin embargo, desde el Ministerio no se consideró preciso modificar la norma actual para darnos dichas herramientas. A esta petición se unió la solicitud de revisar el acuerdo del pasado 22 de octubre del semáforo, ya que las medidas comunes acordadas eran a partir de los 250 casos por 100.000 habitantes y teníamos que, de alguna manera, concretar qué hacemos entre los 250 y los 1.200 o 1.300 que podemos llegar a tener. Solicitamos también un plan global de ayudas a la hostelería y al turismo dirigido desde el Gobierno de España. Solicitamos las actas del Consejo Interterritorial desde el pasado mes de marzo, ya que todavía están pendientes de ser aprobadas. Solicitamos revisar la normativa que habilita para la contratación de profesionales que se aprobó en el primer estado de alarma y que ahora sería de gran ayuda. También preguntamos sobre la necesidad de tener una posición única del Ministerio de Sanidad y de las comunidades autónomas en relación al uso de la mascarilla FFP2 en base a la existencia de nuevas cepas del coronavirus que, evidentemente, parecen ser mucho más contagiosas. Recordamos la necesidad de aumentar las plazas de formación especializada de profesionales, especialmente en aquellas especialidades que están en precario. Solicitamos agilizar los procesos de homologación de títulos de médicos, de enfermeras y de las correspondientes especialidades. Y solicitamos crear la especialidad de enfermería en cuidados críticos. Este extremo lo teníamos claro antes de la pandemia, pero desde luego ahora con la pandemia nos ha puesto delante el valor que tiene la enfermería en todos los niveles, tanto la enfermería de atención primaria, la de urgencias, la de emergencias, la enfermería de las plantas de hospitales, pero la enfermería de unidades de críticos es absolutamente necesario y se necesita entrenamiento, se necesita capacitación, se necesita competencia. Y por eso es necesario que valoremos desde el Consejo Interterritorial y desde el Ministerio de Sanidad la creación, y yo creo que urgente, de la especialidad de enfermería en cuidados críticos. En cuanto al acuerdo que se presentó sobre el plan de vacunación desde nuestra comunidad autónoma, votamos en contra de este, ya que considerábamos que no aportaba valor alguno a la estrategia actual y que lo que en realidad precisamos las comunidades autónomas son las vacunas. Lo que precisamos en todo caso, si se necesita un acuerdo, sea un acuerdo en el que se establezcan cuestiones técnicas, como pueden ser criterios concretos sobre qué hacer cuando sobran dosis o cómo tratar los casos que se vacunan cuando no se corresponden de manera premeditada. Hemos trasladado nuestras peticiones también por carta. Sabemos que la tarea no es sencilla, pero el Ministerio siempre, siempre nos va a encontrar a su lado si trabajamos por una cogobernanza real y efectiva. Por otro lado, también anunciar que nuestros microbiólogos ya empiezan a tener resultados de las secuenciaciones y de los análisis de la existencia de otras cepas en nuestro territorio. Analizan si hay cepa británica, cepa sudafricana o brasileña. En estos momentos podemos decir que no se ha detectado ningún caso de cepa sudafricana o brasileña, pero sin embargo, la cepa británica, en el último estudio muestreo aleatorio que han hecho se ha visto que está pasando de un 1% de su presencia a un 14% de penetración en nuestra comunidad y se ha detectado en provincias de Segovia, León, Zamora, Valencia, Burgos y Valladolid. Y puede explicar en parte la alta contagiosidad que estamos viendo en esta tercera ola. Por lo tanto, volvemos a recomendar a todos y especialmente a estas provincias que mantengan los máximos cuidados posibles y que minoren el contacto social lo más posible. Esta semana vamos a seguir cribando varios municipios en la comunidad. Hemos realizado más de 220.000 test, es decir, casi el 10% de nuestra población detectando 2.518 casos positivos. En los próximos días vamos a seguir haciendo cribados en los municipios. Estos cribados se determinan porque son municipios en los que hay una tasa de incidencia, una incidencia acumulada alta y una tendencia al crecimiento importante cuando creemos que la transmisión comunitaria está allí presente. Evidentemente, los 53 municipios en los que hemos puesto en marcha las medidas excepcionalísimas están incluidas, pero incluso algunos más en los que vemos que está habiendo una tendencia a crecer en las incidencias acumuladas. En Ávila estamos estudiando municipios por si sigue habiendo crecimiento de casos en estos días. En Burgos, los municipios que están incluidos dentro de esos 53, como son Huerta del Rey, Treviño y Santo Domingo de Silos, se hará el cribado. Además, por su tendencia también, aunque no está incluida, es Aranda de Duero y la zona básica de comuneros se va a hacer a través del equipo de atención primaria el cribado durante esta semana. En Aranda de Duero tiene unos niveles bajos, pero estamos sospechando un crecimiento importante. Por lo tanto, por esta razón vamos a volver a hacer el cribado en esta población. En León, en Benvibre, se hará cribado el jueves y viernes. En Cimanes de la Vega, Quintana y Congosto, Santa Colomba de Somoza, Val de San Lorenzo y Villaquejira. Se van a realizar también cribados desde los equipos de atención primaria. En León Capital se está organizando en estos momentos para hacer un cribado también importante desde el miércoles hasta el domingo. Valencia, en Becerril, el viernes. En Tariego de Cerrato y en Villarrero se harán desde el equipo de atención primaria. Salamanca, Béjar y Santibáñez de Béjar, hoy y mañana. Alba de Tormes, Encinas de Arriba, Pedro Sillo de los Aires, Valdecarros, jueves y viernes. En Ituero de Azaba se hará durante la semana por el equipo de atención primaria. En Soria, en Quintana Redonda, el jueves. En Segovia, el Espinar, el miércoles. En Valladolid, en Ataquines, el miércoles. En Villagarcía de Campos durante la semana por el equipo de atención primaria y en Iscar se hará el fin de semana. Zamora, en Barcial de Barco, Castrillo de la Guareña, Cubo de la Tierra del Vino, Faramontanos de Tábara y Rabanales. Miércoles, jueves y viernes, por la tarde, se harán los cribados en estas poblaciones. Muchos de ellos son municipios en los que están incluidos en estos 53 y otros no lo están, pero su tendencia al crecimiento nos hace establecer la necesidad de hacer los cribados. Por lo tanto, quiero animar a todos los vecinos de estos municipios que puedan, sobre todo los que crean que han tenido un contacto estrecho de un caso, que se acerquen a realizar la prueba de detección. Esto nos permite, cuando detectamos a una persona asintomática que es positiva, nos permite hacer el rastreo inmediato de todos sus contactos y esto hace que podamos aislar y cuarentenar a muchas personas que, si no lo hacemos, en muy pocos días estarían generando muchos más casos nuevos. Por lo tanto, hay una cosa que también quiero decir. Uno no se va a hacer el antígeno para luego irse a cenar por ahí o quedar con los amigos. El antígeno negativo lo único que significa es que lo hemos estado haciendo bien y que tenemos que seguir haciendo las cosas bien. Por lo tanto, lo que tenemos que seguir haciendo es mantener las medidas de prevención. En nuestra comunidad estamos haciendo una estrategia muy intensa en la búsqueda de casos sintomáticos porque lo que queremos es romper la cadena de transmisión. Esto nos ha llevado a ser la primera comunidad en pruebas por habitante. En estos momentos, nuestra comunidad posee una tasa de 7.858 pruebas por 100.000 habitantes, siendo la media nacional 3.737. Es decir, duplicamos la media nacional y sabemos que es una estrategia que funciona. Que esta estrategia, junto con las medidas no restrictivas, el toque de queda y todas las medidas que son duras pero que hemos puesto en marcha, han hecho y están haciendo que los días sucesivos estemos viendo que están teniendo impacto sobre el control de la incidencia. Pero tenemos que ir más deprisa, tenemos que hacer que esta curva baje mucho más deprisa porque evidentemente tenemos en riesgo la salud, la vida y el sistema sanitario. Por lo tanto, tenemos que hacer todos lo que está en nuestras manos. En cuanto a la campaña de vacunación, nuestros registros ya señalan que hemos administrado 129.232 dosis. Nuestra comunidad hemos administrado un porcentaje importante ya de las dosis y 38.923 personas ayer habían recibido la vacunación al completo, es decir, las dos dosis. Sabemos que nuestros profesionales están impacientes por vacunarse, les pedimos paciencia, sabemos que vamos a recibir un número ya importante de vacunas de Moderna que nos va a permitir vacunar a muchos de nuestros profesionales. Estamos intentando que el ritmo de vacunación vaya más alto pero evidentemente nuestro cuello de botella son los números de vacunas porque cuando nosotros vemos cómo estamos situados en España en cuanto a vacunación, vemos que somos los segundos en porcentaje de vacunación por 100 habitantes y por lo tanto, pero esto evidentemente tenemos que seguir haciéndolo, pero por eso instamos también al Ministerio de Sanidad y al Gobierno de España para que se haga todo lo posible para hacer que las vacunas comprometidas para Europa nos lleguen realmente. Si hubiéramos recibido las vacunas que teníamos previstas recibir, ya tendríamos a los profesionales de primera línea a todos vacunados, pero a pesar de todo vamos a seguir haciendo el esfuerzo que nos permite hacer las vacunas que vamos recibiendo para que al menos las primeras fases las vayamos contemplando porque es evidente que tienen impacto. La situación epidemiológica y la situación sanitaria sigue siendo muy compleja. Quiero seguir insistiendo a todos los ciudadanos que tenemos que tener la máxima cautela para evitar nuevos contagios que puedan comprometer nuestro sistema sanitario. Recordar a todos los ciudadanos que pueden contactar con los equipos COVID-AP, COVID Atención Primaria, a través del número de su centro de salud y marcando el cero o pueden contactar con el teléfono 900 222 000 para recibir información sobre su situación concreta y la sospecha que puedan tener de estar padeciendo el coronavirus para que ellos le indiquen lo que tienen que hacer si tienen dudas sobre la actitud a seguir. Dado el aumento de la presión asistencial, todos los gerentes y los profesionales nos piden que se utilicen los servicios sanitarios con racionalidad. Utilizar con racionalidad no significa no utilizar, sino utilizar bien. Si lo necesito tengo que acudir al sistema sanitario. Si mi problema es banal o es algo que llevo padeciendo durante 20 años y lo sé manejar, pues evidentemente no es el momento de pedir estas consultas. Tampoco debemos bajar la guardia porque hayamos comenzado a vacunar a la población. Primero, hasta que no alcancemos esa inmunidad poblacional, la denominada inmunidad de rebaño, no estaremos más tranquilos. Pero también he de decir una cosa, aunque consigamos esa inmunidad de rebaño, probablemente el coronavirus seguirá circulando y probablemente tendremos que seguir cuidándonos, igual que ha pasado con otras enfermedades transmisibles. Como dice nuestro coordinador clínico de medicina interna, el doctor Carlos Dueñas, que las cosas vayan bien o no, no están en manos ni de los políticos, ni de los médicos, ni de todos los sanitarios. Está en la mano de todos ustedes. Todos juntos podemos intentar doblegar esta pandemia. Tienen que darse cuenta de la situación, del peligro, que como decía antes viene el doctor Blanco y reseñan todos nuestros coordinadores clínicos y todos nuestros profesionales. Es que está en riesgo ahora mismo su vida, su salud y la sanidad, el sistema sanitario de Castilla y León. Les pedimos que estén el mayor tiempo posible en sus casas, con el mínimo de personas con las que se relacionen habitualmente. Para finalizar, como hago siempre, recordamos las 6M, el metro y medio, el lavado de manos, la mascarilla, maximizar la ventilación, el mínimo contacto social, el imprescindible contacto social y desde luego me quedo en casa si tengo síntomas o soy contacto estrecho. Practiquen por favor el autoconfinamiento voluntario, especialmente en aquellas zonas en las que tenemos un alto riesgo y un nivel de contagiosidad muy importante. Muchas gracias. Pasamos a las preguntas. Gracias. Abrimos ese turno de preguntas con Eva Marín, de la cadena SER. Eva, buenos días. Hola, buenos días a todos. Yo quería preguntarle por dos asuntos y una duda. Por un lado, empiezo con la duda. Treviño es una de las zonas que se ha incluido en estas últimas restricciones. Sin embargo, dice el alcalde que ellos están siguiendo las pautas que marca Álava. Como llevan haciendo desde el inicio de la pandemia. ¿Qué es lo que ha pasado para que ahora la Junta le reclame que siga las directrices de Castilla y León? Si es que ha cambiado algo o es que lo estaban haciendo mal desde el principio. Esa es la aclaración. Y por otra parte, quería saber qué opina de las críticas que han realizado desde el Partido Socialista y algunos alcaldes afectados por estas últimas medidas restrictivas, diciendo que no sirven para nada, porque en esas localidades ni hay comercio ni hay hostelería. Y si puede considerarse que las medidas en estos 54 municipios es un anticipo a lo que va a ocurrir en el resto de la comunidad autónoma. Y una cosa en relación a Valladolid Capital. ¿Se van a realizar cribados en la ciudad, como ha ocurrido en Palencia o en Segovia? Gracias. Eva, la primera era en relación a Treviño. Vamos a ver. Treviño es un enclave, evidentemente, que está rodeado por otra comunidad autónoma. Pero es un enclave en que sus ciudadanos son castellanos y leoneses y a sus ciudadanos. Evidentemente, nosotros les estamos atendiendo. Hoy les estamos vacunando de la segunda dosis en sus residencias y en los profesionales sociosanitarios y vamos a hacer el cribado. Por lo tanto, nosotros sentimos que tenemos responsabilidad sobre la población de Treviño. Ayer, desde la Consejería de Presidencia, se le mandó una carta con el marco legislativo al alcalde y, evidentemente, consideramos que no es él el que determina lo que se tiene que hacer. Pero, desde luego, nosotros, desde el sistema sanitario, vamos a seguir cuidando y mucho a los ciudadanos de Treviño. En cuanto a que, evidentemente, las normas son para todos y se tienen que ajustar. Y en algunos sitios que no hay hostelería y, a lo mejor, un bar o un comercio. Y, evidentemente, ahí lo que se hace es hacer el cribado poblacional y lo que se hace es solicitar el autoconfinamiento a esos municipios. Y en cuanto a si se va a hacer en Valladolid, no lo sé. No lo sé porque depende de los indicadores sanitarios y epidemiológicos. Nosotros tomamos esa decisión cuando tenemos una incidencia acumulada de más de 1.500, cuando hay un crecimiento de la incidencia acumulada a siete días en relación a los 14 días. Es decir, hay una serie de indicadores que son los que nosotros utilizamos para tomar esa decisión. Si se cumplen esos criterios, se hace el cribado. El cribado se hace este tipo de cribados, que es el que he contado varias veces, que hay cuatro grandes tipos de cribados. El cribado asistencial, que es el que hacemos en el sistema sanitario. El cribado selectivo, que es el que hacemos ajustados a la situación epidemiológica y sanitaria que tiene una determinada zona. Y los cribados oportunistas, pues, en las empresas o en la universidad. Entonces, lo que nosotros hacemos son básicamente cribados selectivos, que son los que hacemos en determinadas poblaciones. Y he de decir que hasta ahora están teniendo un impacto importante esos cribados, porque en el momento que lo hacemos, al retirar y al hacer que esas personas a las que detectamos que son positivas se queden en su casa, rompemos la cadena de transmisión y vemos que son zonas que van en esta dirección, es decir, casi subiendo a una velocidad terrible y que justo cuando llegan, hacemos el cribado y rompemos esa cadena de transmisión, entramos en una meseta. Y eso es lo que tratamos de hacer en los sitios con alta transmisión. Pero también he de decir otra cosa, y es que esto precisa un esfuerzo muy, muy, muy importante por parte del sistema sanitario. Es decir, estamos pidiendo mucho a nuestros profesionales y por eso, lo he dicho muchas veces, no tendremos días suficientes para agradecerles el esfuerzo que hacen, porque además lo hacen fuera de sus horarios laborales, los fines de semana y están haciendo una labor absolutamente extraordinaria. Continuamos ahora con Teresa Gavilán, de Castilla y León Televisión. Teresa, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. A mí me gustaría preguntarle, consejera, por las declaraciones de la ministra Montoro durante el fin de semana. Dice en Semana Santa podrían reiniciarse los viajes nacionales. No sé qué le parece esta predicción y qué línea roja marca Castilla y León para ese momento, para la Semana Santa, que tal y como pasa el tiempo ya podemos decir que quizás sea cercano, aunque estemos en tercera ola. Me gustaría también preguntarle por la vacunación a los profesionales. Ha dicho usted que están impacientes, más en unos hospitales que en otros, porque es cierto que en Valladolid creo que los profesionales de primera línea ya están prácticamente todos vacunados, pero no es igual en otros centros hospitalarios o en atención primaria como en la provincia de León. Y al doctor Blanco Varela me gustaría preguntarle por la situación de las UCI, con esas cifras tan similares a las del mes de abril, pero con una gran diferencia. En el mes de abril todos los ciudadanos estábamos en casa. No sé si ese matiz puede condicionar la ocupación de las UCI en las próximas semanas. Gracias. Bueno, en relación a mí, la verdad es que me parece extraordinariamente arriesgado el estar hablando de desescalada cuando no hemos acabado de escalar. Es decir, estamos en una situación muy grave, estamos con muchas personas sufriendo, con una persona, un castellano-leonés de cada mil metidos dentro de un hospital, ingresados. Y ahora hablar de la Semana Santa, pues bueno, es que me parece, bueno, cuanto menos muy, muy, muy arriesgado. Hay que esperar, hay que conseguir poder con esta tercera ola, pero en el momento en que estamos pidiendo confinamientos domiciliarios, pensar en qué va a pasar en la Semana Santa, pues ojalá las cosas vayan tan bien, ojalá desaparezca el coronavirus de nuestras vidas. Pero a mí me parece extraordinariamente arriesgado el hacer este tipo de afirmaciones en este momento. La situación es muy grave y yo creo que no se puede banalizar ni lanzar expectativas que ahora mismo no podemos tener de ninguna de las maneras. A lo mejor se dan, pero desde luego yo creo que el momento es otro. El momento es de hacer otras cosas, de intensificar otras cosas, de trabajar todos juntos para intentar acabar con esta situación. En cuanto a la vacunación, en cuanto al porcentaje, evidentemente de vacunación es muy similar en todas las provincias, pero cada una de las gerencias ha tenido su ritmo, pero es algo que vamos a reconducir con la llegada de nuevas vacunas. Ya están aquí la vacuna de Moderna, mañana es una vacuna que se empezará a poner en todos los hospitales, con lo cual vamos a reconducir. En algunas provincias, por la necesidad de cubrir a su sistema sociosanitario con muchas residencias, pues han reservado muchas dosis para estas residencias y por lo tanto los profesionales se han aplazado algo. Pero, a diferencia de otras comunidades autónomas, nosotros no hemos cortado la vacunación de los profesionales porque pretendemos seguir vacunando y desde luego vacunar a nuestros profesionales de primera línea. Por lo tanto, lanzar un mensaje de tranquilidad. Vamos a vacunar a nuestros profesionales y sobre todo a los que están más expuestos en estos momentos. Y, desde luego, vamos a acabar con la vacunación de las segundas dosis a las personas de la fase 1, que eran las personas, los residentes de las residencias sociosanitarias y a los profesionales sociosanitarios de ahí. Bien, respecto a si esta gran eclosión y el incremento enorme de casos y de incidencia acumulada se debe a que la gente esté en la calle, vamos a ver, en una situación compleja como es esta, nunca todo se debe a un solo factor. Siempre hay varios factores que influyen. Uno de ellos, por supuesto, es el comportamiento social. Sin duda, el comportamiento social y la interrelación en la calle tiene seguro influencia. Pero, como ha señalado la consejera antes, también es verdad que, como no ha ocurrido en otras olas, aquí estamos pagando también el efecto de las navidades en el sentido de las reuniones familiares y tenemos familias enteras ingresadas. Y estos, además, pues han contagiado adicionalmente a otras personas, etcétera, etcétera. Así que la calle puede influir, las navidades pueden influir. Y, por otra parte, como también he señalado la consejera, la presencia de cepas más contagiosas, como por ejemplo en el caso de la cepa británica, que la penetración parece que está alrededor del 15%, 14%, por ahí, también podrá influir. Hay muchos factores que tienen influencia, sin duda. Y lo que hay que tratar es de evitar exponerse a todos esos factores. En la agencia ICAL tenemos a Sonia Calleja. Cuando quieras, buenos días, Sonia. Hola, buenos días. Yo, por insistir un poco más en el tema de la vacunación, quería saber si ya existe un porcentaje de cuántas personas mayores que viven en las residencias han recibido ya las dos dosis. Si existe también un porcentaje de cuántos profesionales de primera línea han sido vacunados. Y luego también quería saber un poco cuál es el calendario de vacunación a lo largo de este mes de febrero, teniendo en cuenta que a partir del día 15 van a llegar nuevas vacunas. No sé si ya se podría dar el salto a un nuevo grupo o si todavía vamos a tener que estar moviéndonos en profesionales o residentes. Y luego también hablaba el doctor Blanco Varela de que se está estudiando la posibilidad, aunque se espera que no se llegue a ese punto, de derivar a pacientes a otras comunidades autónomas. ¿Qué comunidades autónomas serían y qué cifras tendríamos que estar hablando para que esto se produzca? Y luego ya por último, respecto al hospital Rondilla, ahora mismo no sé qué grado de ocupación tiene y si todavía tiene mucha capacidad para seguir recibiendo pacientes. Bueno, en relación a las personas que han recibido la vacunación, tenemos trabajadores de centros sanitarios un total de 18.714, 27.622 trabajadores de centros sociosanitarios, 752 trabajadores esenciales, institucionalizados en residencias 36.158, en otras instituciones 6.253, dependientes no institucionalizados 535, riesgo por edad 160, patología de riesgo 91 y 94 sin modificar el motivo. Estos serían las personas que han recibido la primera dosis y la segunda dosis, pues de todos estos han sido de 90.309 que hemos vacunado la primera dosis y ya tenemos con la segunda a 38.923. Institucionalizados en residencia 20.668, profesionales sociosanitarios 15.165 y centro sanitario 406. Afortunadamente estas cifras yo creo que en esta semana van a mejorar en cuanto a los profesionales de los centros sanitarios. En cuanto al calendario de vacunación, Sonia, me encantaría podértelo contar y te voy a explicar por qué me encantaría, porque si no sé cuántas vacunas tengo, difícilmente puedo planificar y difícilmente puedo tener un calendario. Jugamos con muchos escenarios, el escenario de recibir las vacunas que nos han dicho, el escenario de recibir más vacunas, pero hasta que no tenemos la constancia de cuántas vacunas tenemos, no podemos calendarizar. Es decir, si todavía no tenemos todas las vacunas para utilizar en las diferentes fases de vacunación, pues es muy difícil el poderlo decir. Por eso, cuando decíamos lo del acuerdo con el ministerio, a mí me hubiera gustado acordar esto, esto precisamente, o sea, poder decidir cuándo vamos a recibir las dosis, cómo lo vamos a hacer, porque esto es absolutamente clave. Nosotros tenemos el plan de vacunación, la estrategia nacional, pero el poder aterrizar esa estrategia a cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer, a quién lo vamos a hacer, eso solamente lo podemos hacer cuando tenemos el número de vacunas garantizados, qué vacunas son y cuáles son la población diana a la que podemos ir. En cuanto a Rondilla, decir que en Rondilla tenemos ahora mismo 86 pacientes, 11 de Palencia, 9 de Ávila, 10 de Segovia, Medina 4, Zamora 1, Burgos 1, Río Ortega 22 y del Clínico 28. Hay 149 profesionales que están trabajando actualmente en el edificio Rondilla, 10 médicos, 40 enfermeras, 50 TKs, 34 celadores, 5 auxiliares administrativos, 5 técnicos de radiología, un fisio y 4 operarios de servicio de lecería. Gracias, Sonia, por la pregunta. Realmente, todavía quisiera, en relación con los traslados a otros lugares, quisiera resaltar, en primer lugar, que todavía tenemos margen. Es decir, estamos en una situación extraordinariamente preocupante, pero todavía tenemos margen de maniobra dentro de la comunidad autónoma, trasladando de unos hospitales con más presión o en riesgo de colapso a otros que tienen menos presión y no tienen riesgo de colapso por el momento. En relación con las comunidades autónomas a las que se trasladaría, en principio, serían las comunidades autónomas vecinas, pues Cantabria, el País Vasco, Madrid. Todo depende de cómo se encuentren en ese momento estas comunidades autónomas con la capacidad de admitir pacientes críticos, pacientes de cuidados intensivos, en sus unidades de cuidados intensivos. Y esto es algo que tenemos que ir valorando momento a momento y lo pondremos en marcha si hace falta, aunque esperamos, no tener que hacerlo. ¿Cuántos traslados habría que hacer? Bueno, esto no lo sabemos de ninguna manera. No tenemos una expectativa clara todavía de cuando estamos un poco, digamos, demasiado lejos. Y no quiero decir que estamos lejos en el tiempo, sino difícil de calcular la cantidad. Como se sabe, la incidencia acumulada y los casos están declinando. Y aunque esto se reflejará, perdón, en las UCIs después, más tarde, todavía con el margen que tenemos, tenemos para un tiempo, tenemos tiempo suficiente para organizar esto. Le corresponde ahora preguntar a María Rosado, de la agencia EFE. María, buenos días. Hola, buenos días. Querría preguntarle a la consejera si nos puede detallar en qué hospitales ha sido necesario habilitar espacios internos para atender a los pacientes. Acabamos de ver las fotos de Valladolid, de la semana pasada de Palencia, gimnasios habilitados, si hay más, en qué sitios. Luego, si nos pudiera decir, igual que ha hecho la Comunidad de Madrid, qué coste tiene una plaza de UCI y una plaza del hospital en la sanidad privada, cuando hay que derivar a sus pacientes. Y si sabemos cuánta actividad ha habido que desprogramar, cuánta de la actividad sanitaria prevista ha habido que desprogramar. Gracias. Bueno, en relación a los espacios internos, hay dos hospitales que lo han hecho claramente, que han sido Segovia y Palencia. En cuanto al coste de la plaza UCI en la sanidad privada, no tengo ese dato aquí mismo, pero se lo podemos hacer llegar. Y la tercera pregunta. Era una de las preguntas, cuánto ha habido que desprogramar y también en qué hospitales ha habido que habilitar espacios. De habilitar espacios hemos dicho Segovia y Palencia. Y la desprogramación, a ver, en cuál de mis múltiples fichas lo tengo. Bueno, mantenemos una actividad quirúrgica un 32,14% con 54 quirófanos propios, el 38,09% de la actividad quirúrgica con 10 quirófanos de la sanidad privada. Hemos suspendido un 8,44% de las consultas externas y suspendido un 3,9% de las pruebas diagnósticas. Los dos hospitales que mayor afectación tienen de cirugías son el Hospital Clínico Universitario y el Hospital Universitario Río Ortega, que ahora mismo están en un 5% de su actividad. Por hospitales, pues vemos que la actividad quirúrgica se mantiene en un 62,5% en Ávila, en Burgos en un 38,89%, en Miranda en un 66,67%, en Aranda en un 100%, en El Bierzo un 25%, en León un 25%, en Palencia un 33,33%, en Salamanca un 24%, en Segovia un 50%, en Soria un 42,86%, en Río Ortega un 5,56%, en Medina del Campo un 66,67% y en el Hospital Clínico un 4,76% y en Zamora el 77,78%. Pues seguimos entonces con la Agencia Europa Press y Sonia Díaz. Sonia. Sonia Díaz, buenos días. Antes mi compañera Eva le preguntaba por los cribados masivos en Valladolid. Yo quería saber si se plantean realizar estos cribados masivos por barrios, como ha aprobado hoy el Ayuntamiento de Valladolid, precisamente, que lo iba a solicitar. Luego tenía una segunda pregunta. Mañana concluye el plazo para presentar el recurso ante el Supremo por el toque de queda. No sé si la consejera sabe si ya por fin se ha presentado ese recurso, si nos puede detallar algo sobre este tema. Y una tercera pregunta. Dada la evolución de la pandemia, si es posible que en esta semana algún municipio más se adhiera a ese listado de 53 que tienen actualmente medidas excepcionales. Nada más. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Los criterios que nosotros utilizamos son criterios epidemiológicos que nos valen para zonas básicas de salud, para municipios. Si no se llega a esos criterios epidemiológicos, no se hace cribado masivo, pero eso no quita para que se haga un seguimiento muy estricto. Es decir, que haya peceras en Valladolid todavía en algunas zonas, pues hombre, es un poco contradictorio con que estemos pidiendo cribados masivos cuando sabemos que se está produciendo ese hecho y que deberíamos de evitarlo porque cuando estamos en una terraza tiene que haber dos paramentos que estén abiertos para que haya suficiente ventilación. Entonces, el cribado masivo tiene unos criterios y esos criterios son los que nosotros aplicamos a la hora de tomar esa decisión. Cuando se llega a ello es cuando se toma esa decisión y si Valladolid sigue mejorando no se hará y si Valladolid empeora, pues se hará en aquellas zonas básicas de salud donde se haga. Pero yo quiero aquí hacer un llamamiento a todos los ayuntamientos para que hagan un control estricto de todas las medidas que dependen de ellos, porque es fundamental para poder controlar la epidemia y el contagio. El recurso al Supremo tiene hasta mañana la presentación, se presentará mañana, hay cinco días de respuesta y desde luego lo que sí que yo quiero decir es que el ver que la incidencia está por fin bajando justo a los 14 días de esta toma de decisión, pues es algo que me alegra enormemente porque nos tiene muy preocupada la situación. Estamos muy preocupados por el número de contagios que tenemos en nuestra comunidad y al conseguir con todas las medidas restrictivas, las medidas sanitarias y las no sanitarios, conseguir entre todos bajarlo, pues para nosotros es una muy buena noticia. Y la tercera pregunta, Sonia, era… Sí, la última pregunta era si esta semana algún municipio más se podría adherir a esas medidas. Bueno, pues esta semana puede que haya algún municipio más que entre, pero también puede que haya varios municipios que salgan, porque estamos viendo en algunos municipios, los que hemos hecho cribados, pues que está bajando y está bajando a una velocidad muy, muy importante, con lo cual probablemente a los siete días tomaremos decisiones y a lo mejor entra algún municipio, pero también salen algunos municipios, incluso puede ser que varios municipios de estos 53. Damos la palabra ahora a Javier Vicente de Noticias Castilla y León. Javier, adelante. Hola, muy buenas. Nosotros, bueno, a raíz de la polémica un poco suscitada entre Madrid y Castilla La Mancha y las declaraciones también del presidente de Milano García Page. No sé si… Queríamos preguntar a la consejera si también tiene miedo de estas restricciones más lasas en Madrid y si sigue creyendo también que Madrid puede tener una fuerte influencia en los datos de Castilla y León. Y, bueno, y al doctor también, a Blanco Varela, teniendo en cuenta que hemos hablado, bueno, que ha hablado de que la edad media ha descendido entre los pacientes críticos, no sé si esto se cree, al menos que se debe a que los contagios se producen mucho más en edades más jóvenes o que si, bueno, la nueva variante o las nuevas cepas pueden tener algo que ver también en esta virulencia un poquito más en los jóvenes. Muchas gracias. Bueno, a nosotros nos preocupa todo lo que pasa en nuestro entorno porque también tenemos claro una cosa y es que el coronavirus no entiende de fronteras, para nada. O sea, el coronavirus lo que hace es circular con nosotros. Si nosotros circulamos y nos movemos más de la cuenta, pues evidentemente esto no funciona. Entonces, me preocupa mi comunidad en cuanto pueda generar infección en otros y también preocupa que otros puedan generar. Está claro que la comunidad está perimetrada, que tiene perimetradas las provincias y que, sin embargo, en algún estudio que ha hecho algún investigador siguiendo la movilidad de los móviles, nunca mejor dicho, pues se ve que nos estamos moviendo más de la cuenta. Entonces, tengamos en cuenta que esto entraña riesgos y que los riesgos hay que evitarlos y hay que evitar el contacto social. Yo creo que también es cierto que por eso también de manera muy, muy reiterada yo he pedido en el Consejo Interterritorial que tuviéramos una unidad de acción. Es muy importante que las medidas sean similares y, sobre todo, que las medidas estén basadas en evidencias. Empezamos ya a tener muchos estudios que nos dicen dónde está el problema. Nos señalan dónde están los sitios que pueden ser más hipercontagiadores y, desde luego, uno de ellos es el intrafamiliar. Con lo cual, cuidado con la burbuja doméstica y cuidado con no respetar esa burbuja doméstica y relacionarnos los unos con los otros. Bueno, pues nada más corroborar lo que acaba de decir la consejera. Realmente es posible que la cepa británica, que es más contagiosa, tenga una cierta influencia en la mayor incidencia en jóvenes, ¿verdad? Pero simplemente es la conducta social, la conducta personal y la conducta familiar realmente la que condiciona también la edad de los pacientes. Los virus no han cambiado hasta el punto de afectar más a jóvenes que a personas más mayores, ¿no? Es decir, y por otra parte, el descenso en la edad media, esa expensa, sobre todo, de las personas que están entre 50 y 60 años. Son los que, digamos, en otras fases eran muy pocos, siempre estaban por encima de 60 en cuidados intensivos. Ahora hay casi un 30% de pacientes en cuidados intensivos entre 50 y 60 años, ¿no? Por supuesto, hay edades mucho más jóvenes, pero no son el núcleo esencial, ¿no? Es decir, tenemos casos de gente de 20 años, pero no es el mayor problema en relación con este asunto. Simplemente decir que los jóvenes, desde luego, pueden ser los causantes de que todos los otros grupos de edad estén en las unidades de cuidados intensivos. Y quiero hacer un llamamiento a los jóvenes a la responsabilidad como potenciales transmisores de la enfermedad. Damos paso ya a Laura Cornejo, del diario Punto Es. Laura, cuando quieras. Vale, pues dos preguntas. Le quería preguntar al coordinador de las UCI, ¿qué es lo que le trasladaron los profesionales de las unidades de críticos cuando se conocieron las medidas para Navidad? Porque usted ha dicho que la consecuencia de la situación que se vive ahora en las unidades de críticos son los contactos sociales y familiares en Navidad. Y luego, a la consejera le quería preguntar si se ha planteado ya el reforzar el personal y la seguridad en el hospital de Miranda, donde el pasado viernes se coló un negacionista y recorrió absolutamente todas las instalaciones durante 17 minutos, hasta que una enfermera le interceptó, pero llegó hasta la zona de habitaciones. Entonces, bueno, dado que no es la primera vez que en este hospital se produce una situación complicada, sí están pensando en tomar alguna medida. Gracias. Realmente, efectivamente, la Navidad tiene una enorme influencia en lo que está pasando. El hecho de, entre comillas, salvar la Navidad tiene este efecto, pero sobre todo también el hecho de no respetar la burbuja familiar también tiene un efecto muy, muy, muy importante en la transmisión. Los intensivistas están, cuando ven esto, ven cómo se comporta la gente socialmente en relación con la transmisión, pues están desolados, porque realmente están sufriendo enormemente. Y no solamente los intensivistas, todos los profesionales que trabajan en las unidades de cuidados intensivos y en otras unidades. Están desolados y, además, esto incide, su desolación actual, incide sobre el cansancio y sobre la desolación y una sensación del déjà vu, ¿no? Es decir, esto ya lo hemos visto, que ha ocurrido anteriormente y lo volvemos a ver. Bueno, pues llamar otra vez, hacer una llamada a la responsabilidad individual y familiar en relación con la transmisión. Por eso nos choca mucho que se anuncien el reinicio de los viajes de Semana Santa. Bueno, no caigamos, parece que no hemos aprendido nada. Entonces, es importante que con esto seamos muy cuidadosos. Y luego, en relación… Ah, la gerencia está estudiando el refuerzo de la seguridad, pero lo que está claro es que esta misma mañana la gerencia del hospital de Miranda de Ebro ha presentado una denuncia en la comisaría de Miranda y, desde luego, nuestros servicios jurídicos están estudiando la posibilidad de que nos personemos en el juzgado para hacer una denuncia como sacil, porque los hospitales son espacio protegido y esto, evidentemente, no puede suceder. Es el momento de dar la palabra a Ana Santiago, del Norte de Castilla. Ana, cuando quieras, adelante. Hola, buenos días a ambos. Por un lado, quería preguntar a la consejera un tema relacionado con las vacunas, dado que parece ser que la vacuna de AstraZeneca no ha sido comprobada en los ensayos con personas mayores. Y también los anuncios, por otro lado, de Madrid, de que se están considerando adelantar la vacunación a camareros, taxistas y demás por el tema de la movilidad. No sé si aquí se están planteando un cambio de estrategia. También quería preguntarle por el control de los liberados, si se les va a dejarse la segunda dosis de refuerzo y si esto podría, por decirlo así, hacer más fuerte al virus. Y, por último, dada la importancia que se da a localizar los asintomáticos, no sé si la Junta va a reconsiderar lo del test de antígenos en las farmacias, como está haciendo Madrid. Muchas gracias y buenos días. A ver, en relación, la pregunta de las personas mayores, ¿cómo era, Ana? Sí, se refería a que como la vacuna de AstraZeneca parece que no está muy comprobada, en personas mayores se replanteaba la estrategia. Vamos a ver, AstraZeneca sobre todo ha estudiado el grupo de edad entre 25 y 55 años. Ahora mismo es un tema a debate en la ponencia de vacunas. Por lo tanto, estamos esperando que haya un posicionamiento al respecto. En cuanto a adelantar grupos, cambiar grupos, este tema es un tema muy serio, que hay una estrategia nacional en la que estamos todos de acuerdo y yo creo que nadie, ninguna comunidad autónoma, nos debemos de saltar esta estrategia o al menos si hay algún motivo para saltar. Tiene que ser debatido desde un punto de vista técnico y científico y, desde luego, sea uniforme y unánime dentro de toda la comunidad científica y dentro de lo que tenemos que hacer en cada una de las comunidades autónomas. En cuanto a la segunda dosis de liberados sindicales, por una parte, bueno, quiero agradecer a los liberados sindicales que se han incorporado al trabajo. Hay varios de ellos que solicitaron que se vacunaron, pero solicitaron el incorporarse y, por lo tanto, todas las manos son bien recibidas y se lo agradecemos mucho. Hay varios sindicatos que nos dan, que han solicitado este tema y lo agradecemos. Aquellas personas que se han vacunado y no se tenían que vacunar y no tienen ninguna intención de estar situadas en el primer nivel sanitario, no van a tener su segunda dosis. Esto ha sido muy debatido porque ahora mismo, si damos esa segunda dosis, se la estamos quitando a alguien que sí está en su grupo correspondiente y, por lo tanto, esto no quiere decir que a estas personas no se las vacunen, se las vacunará en su tiempo y forma. Y luego hay otro elemento que está siendo también muy estudiado y analizado a nivel internacional y es que se considera que una dosis puesta de vacuna es algo que ya está ahí, es decir, que tú te quedas vacunado y tanto es así que hay personas a nivel internacional con un prestigio extraordinario como es Fauci, que hablaba de una sola dosis y que la segunda dosis podía hacer efecto booster y que, aunque se pusiera más tarde, más adelante, seguiría haciendo ese efecto aunque no estuviera en los 21 o 28 días. Por lo tanto, esto no es un castigo, sino que es, de alguna manera, no perder esa dosis para esa persona que sí la tiene que recibir y garantizar también a esa otra persona que se ha vacunado fuera de su tiempo, pues que se reconsiderara su vacunación en tiempo y forma. En cuanto al test de antígenos en las farmacias, vamos a ver, el test de antígenos en farmacias es algo que existe ya un posicionamiento dentro del Consejo Interterritorial sobre su no pertinencia por la complejidad de llevar a cabo las pruebas. Todas las personas que me estén escuchando, que saben que le han hecho una prueba de antígenos, pues necesita que haya un circuito de seguridad, que haya una persona muy cualificada a la hora de hacerlo y que, por lo tanto, nosotros podemos seguir haciendo los antígenos en el sistema sanitario. Agradecemos enormemente los ofrecimientos varios que ha habido en ese sentido, pero también es verdad que el Colegio de Farmacíuticos nos dice que está dispuesto a estar a nuestro lado y que hará lo que consideremos todos juntos y, de momento, los test de antígenos en farmacia de manera uniforme en el Consejo Interterritorial no se tomó esto como una decisión generalizada, ni mucho menos. Nos quedan dos intervenciones. La primera de ellas nos lleva al Mundo de Castilla y León y a Ricardo García. Buenos días, Ricardo. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle, consejera, quería volver sobre el asunto de Treviño. Tal y como ha dicho EH Bildu, se ha referido a esa disposición única del último decreto del Estado de Alarma, del 3 de noviembre, donde se recoge que este tipo de territorios deben regirse por las normas y las restricciones de las provincias que las rodean, incluso si pertenecen a otra comunidad autónoma. Entonces, mi pregunta es si esto se ha tenido en cuenta ya no solo al incluir a Treviño en este último listado de los 53 municipios, sino si también se tuvo en cuenta a la hora de aplicar todas las medidas restrictivas que se llevan aplicando a lo largo de la pandemia, o si, por otro lado, ha sido a lo mejor una cosa que se ha obviado por el propio recorrido a la hora de tomar las decisiones, que no se ha tenido en cuenta este aspecto. Gracias. Vamos a ver. Treviño. Ayer la consejería de Presidencia, a través de la dirección de Administración local, remitió una carta al alcalde de Treviño para instarle a cumplir la ley y a adoptar las medidas excepcionalísimas anunciadas por la Junta y que entraron en vigor el pasado 31 de enero con motivo de la alta incidencia registrada en la localidad, que tiene como finalidad frenar la expansión del virus. Tenemos que recordar que en Treviño tienen una incidencia de 1.760 casos por 100.000 habitantes, también más de 10 casos en los últimos días y con una tendencia al crecimiento. La Junta ha indicado al regidor que los ciudadanos de Castilla y León están sujetos a las medidas del ámbito de salud pública que acuerde la Junta de Castilla y León y por esta razón son plenamente aplicables a todo el territorio de Castilla y León, incluidos sus enclaves territoriales. Además, se le recuerda, porque con esto no creo que me estén diciendo que dejemos de actuar allí, porque yo desde luego no voy a dejar de vacunar ni de hacer cribados poblacionales. Su residencia ha sido ya vacunada con la primera dosis. A lo largo del día de hoy se va a ir a poner la segunda dosis a los residentes y trabajadores y en concreto recibirán la segunda dosis 34 residentes, 25 trabajadores y otros cinco trabajadores más recibirán la primera dosis. Y al igual que estamos haciendo con los 53 municipios que están incluidos dentro de las medidas excepcionalísimas, se va a someter, vamos, se va a pedir a la población que acudan a hacer el cribado poblacional y le solicito al alcalde su colaboración para poder hacer esta intervención. Pues vamos a cerrar el turno de preguntas en el diario ABC con Monse Serrador. Monse, adelante. Sí, hola, buenos días. Dos preguntas muy rápidas. Primero, quería saber qué le parece a la consejera que la Comunidad de Madrid haya decidido en cierta forma empezar a desescalar bajando o subiendo el número de personas que pueden reunirse de cuatro a seis. Y en segundo lugar, quería conocer también su opinión sobre las declaraciones de los representantes de las plataformas en defensa de la sanidad pública que consideran que los cribados masivos son un acto más propagandístico que sanitario. Incluso su portavoz dice que el resultado es limitado por su sesgo de selección. Vamos a ver. En relación a esto, yo creo que hay que ser muy cuidadosos a la hora de hacer este tipo de declaraciones. Empiezo por la última. Se ha demostrado claramente que los antígenos selectivos en poblaciones de alta incidencia, como recuerda la Organización Mundial de la Salud y el CDC, que no somos nosotros los que lo decimos, son las instituciones que tengan más prestigio a la hora de este toma de decisiones. Ellos nos aconsejan que se hagan cribados selectivos cuando haya indicación por una incidencia elevada. Por lo tanto, ¿qué hace el cribado poblacional? El cribado selectivo no tiene el objetivo de diagnosticar, tiene el objetivo de detectar a aquellas personas que son asintomáticas para ponerlas en aislamiento y que romper la cadena de transmisión. El que nosotros hayamos conseguido en algunas poblaciones que encontrar asintomáticos en unas tasas de 1.400 por 100.000 habitantes, esto es extraordinariamente importante porque son personas que estaban asintomáticas, que no sabían que eran portadores del coronavirus. Y al no saberlo, su capacidad de contagio era muy alta. Por lo tanto, tiene un valor evidente. Claro que puede haber un sesgo de selección, es evidente. Si yo, a lo mejor, resulta que depende mi trabajo que salga todos los días o que, pues a lo mejor voy a intentar huir de hacerme este tipo de antígenos, pero para eso también están los antígenos asistenciales y los que hacemos en el sistema sanitario. No podemos obligar, igual que no podemos obligar a la vacuna, no podemos obligar a que todo el mundo haga el antígeno. Pero afortunadamente las personas son muy sensatas y la mayor parte están acudiendo de una forma masiva a hacerse los cribados poblacionales y no tenemos más que ver las fotos. Lamento enormemente que una actividad que demuestra claramente que cuando hay una población que está subiendo de esta manera, casi en pared, y que la metemos en una meseta, se considere propaganda. Propaganda puede ser el no saber de lo que uno habla. Por lo tanto, yo recomendaría que se evitaran estas cosas. Unidos podemos trabajar y desde luego unidos vamos a conseguir objetivos. ¿Así? No. Así lo único que generamos es confusión y desinformación. Y en cuanto a la desescalada, pues estoy totalmente… yo bastante tengo con lo mío y desde luego a mí no… aquí en esta comunidad no puedo, no se me pasa por la imaginación el hablar de ninguna actividad de desescalada, sino todo lo contrario. Estamos todavía pensando, bueno, midiendo las medidas que hemos puesto en marcha para ver si funcionan. Afortunadamente están demostrando a los 14 días que ese pico ya parece que lo vamos a torcer, pero desde luego ni muchísimo menos estamos ni en situación epidemiológica ni en situación sanitaria para plantearnos ninguna actividad de momento y probablemente en varias semanas de desescalada. De acuerdo. Aquí terminamos. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Por favor, cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias.